Fue culpa mía Te miento en mi alma No fue culpa tuya Tú sí, tú sí diste la vida Por mí y a mí no me importó nada No veía que sufrías Perdóname Por lo que pasó Te juro no fue mi intención Descuidar nuestra relación Perdóname Por no hacer que te sientas bien Por haberte pintado los días gris Por no hacerte feliz Fue culpa mía Y así fui descuidándote a ti Y mientras hay alguien más a tu vida Me aliquilas Fue culpa mía Lo sé Me aliquilas Me aliquilas Por no hacer que te sientas bien Perdóname Por no hacer que te sientas bien